Salimos a la comunidad y empezamos a preguntarles qué es lo que ellos querían ver en ese espacio, qué recuerdan de cuando ellos estaban creciendo, cuando ellos eran niños. Y todos nos empezaron a decir cómo les encantaba jugar en los ríos, les encantaba jugar en los árboles, saltar en las piedras. Y mientras nos estaban comentando todo eso, podías ver cómo su sonrisa empezaba a crecer en la cara, cómo empezaba a traerles esos recuerdos de niñez, de una niñez feliz. Y algunos de ellos, de hecho, nos dijeron, me gustaría mucho volver a ese tiempo en el que yo era feliz, en el que yo me sentía un niño y no tenía ninguna preocupación. Entonces, nuestra esperanza es que este río que vamos nosotros a construir pueda conectarlos y pueda traerles esos recuerdos de esa niñez feliz. En México, mis papás jugaban en los canales, en su ciudad, y cuando fuimos... Estamos creando un espacio que va a tener un río y así la gente pueda interactuar con el río y pueda jugar con el agua y ver sus hijos correr. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!